Yo no estaba roncando, por si acaso, yo no ronco, chicos, ahora voy a ver aún. Como voy a hacer este en una hora, voy a poner mi música y se van a la red. Dos minutos de apuesta, nada más. Y ahora con que plata le regalaras pollo a la brasa. Con la rabia en la piel, a la iglesia quiso reclamar. Bienvenidos al segundo extensible, donen todos humana para que sean 16 horas más de stream como anoche. ¡Fracaso! Bienvenidos al segundo extensible, no, tan huevones. El extensible no es dos veces seguidas, además es un premio, chicos, y premios no hay todos los días, ¿ok? ¿Van a haber más extensibles? Sí. ¿Quieres que hagan extensibles al menos una vez al mes? Puede ser. ¿Condición? Empiece a ser gente, deja de ser un indio de mierda, nada más. Próximo stream, Crash Bash. No paramos hasta el final, concha de su madre. Nunca ha llegado, nunca ha pasado el final de Crash Bash, siempre me ha querido pasar. Pues, Cholo, ahora te amaneces para ganar más plata y seguir manteniendo a la pinta uñas, jaja, Cholo, sin autoestima de mierda. Lo que pasa, papi, es que he perdido 300 mil dólares en el casino, entonces tengo que, tengo que, de algún lado tengo que hacer aparecer de nuevo ese dinero. Tienen el último minuto, de ahí se acabó. Este stream solo es de una horita, chicos, porque tengo que descansar, mañana tengo que estar lúcido. Se ha ganado bastante plata hace unas horas, así que tengo que estar lúcido para seguir ganando plata. Esa plata se cae de los árboles, solo necesitan esto, mi cerebro. Mi cerebro lúcido, con mi cerebro lúcido la hacemos linda, papi. El único que necesitamos. No te extrañe, vengo muy cansado de bailar con la timbera, eres mi barge de pepa, no sé qué haría sin insultarte. Pasa, 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 toalito, contalo, mano. O sea, para ti dejar la cámara encendida mientras duermes es un extensible pedazo de invertir. O sea, reclamas, o sea, ¿te estás quejando de mi extensible, manito? ¿De mi esfuerzo? Extensible jadear y dejar al Cholo Juanito spoilear en el Discord. El Cholo Juanito está con tarjeta María, ya me han dicho que para spoilear de este huevón. Música de su máquina para pisar cucarachas. Baja la noche, tonight, bot para sordos, borraste toda la música y nunca lo activaste. Silencio, germen. Voy a subir que son gente y les voy a poner música chévere, ya. Indes de mierda. Ya se acabaron tus guaynos por ahí, ya. Y vito que o de estar estremeando 16 horas. Oh, sopa, pincelazo, los gatos son especiales. Tienes cara de haberte metido 20 pajazos, al menos arreglate para el stream con esa cara que parece una mazamorra. Tú no entiendes, bro, solo se agarraron la mazamorra y cacharon, pero no la embarazo, bro, le falta madurar, nunca terminaré, monstruo. Calla, Cholito. Cholito, viste las historias de la ya, al parecer ya tiene a otra presa a la que sangrar, Cholito, ya te olvidaron. Oh, super papi. ¿Qué pasa? Eso pasa por no ser agresivo cuando te dije, no. Vengo del stream del... Mira, 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 mira esta la de Ronaldinho. ¿Estás viendo cómo hago la de Ronaldinho? Reconcha a tu mare. Oye, está bien. Mare vas un día difícil. Él también quiere hacer la de Ronaldinho, no le sale, mira, no le sale. Es un subio. Mete tu rayo, oh, disruptor. Regresa contra el reto. Yo le veo las tetas a tu viejo Está viniendo, está viniendo tu viejo Bueno, veremos cuánto, ¿no? Seguimos, seguimos Tengo mecans, chicos Tengo mecans Amarra, primo Vengan, estoy baiteando Chibolitos, vengan, vengan, niños Vengan, chibolos Este es mi nivel, este es mi nivel Está viniendo el sapo Ayúdame, papi Viola O sea, a mí me duermes Chicos, vamos juntos Ya vamos a ser uno solo Vamos chicos, vamos Síganme nomás Yo voy a ser el líder Como puede ser tan goto Mientras te sufriendo en mi bike Uy, qué chucha me abandona Retrasado de mierda Que va en la cama, amigo Hay que hacerlo total Si se entera Ooooo, qué chucha yo Ooooo, imbécil Tranquilo papi, está tepeando tu viejo Está tepeando tu viejo Vete, vete, yo te voy a cubrir Yo te voy a cubrir, loco Ember, te estoy abriendo papi Ember, te ha abierto loco Hermanito, tengo a la señora de mi causa En cuatro A punto de meterle la pinta ¿Crees que él actúe mal? ¡Ya llegó concha tu madre! Hola, Higuito Después de este dotita Podemos ver clips, por favor Él puede decirle a la reconcha a tu madre Me largo Me largo Solo he venido a robar yapes Y me largo Hablo del portal Voy a abrir el portal, chicos Estoy abriendo el portal Portal abierto Portal abierto Acá estamos Hola, Higuo Dice la payasita Que está enamorada de ti Ella quiere darte amor Me voy, me voy Me lo voy, ¿no? Uy Este es salvaje, güey ¡No! ¡No! ¡3, 2, 1! Oh, hay que asegurar, papi Uh, el tipe mono Mono con chumare Cabeza de pinga ¿Cuáles son mis beneficios? Ahorita voy a hacer la combi arriba, papi La combi completa Y rompemos Diez segundos para la combi Estoy metiendo gasolina Un ratito Esperen, estoy metiendo gasolina, chicos ¡La combi! ¡Llega, llega! ¡Contraataque, contraataque! ¡Concha tu madre! ¡Contraataca! Chápalo, chápalo, chápalo Chápalo, Brian, chápalo Que no se escape Tiene que llegar, papá, güey A poner orden Concha su madre ¡Llegero! ¡Concha tu madre! ¡Mete, mete! ¡ chron, 후�, crosses! ¡Mete, más adelante! No te digo, loco, que eres bruto No te digo que me hagas perder mi tiempo, loquito Siempre Ahí ya te chapeé de burrito Ahí está, mira, mira, reconchato Ahí está tu viejo, ahí está tu viejo ¿Te das cuenta, papi? ¿Cómo estás, jato? Amaro, abuelo, reconchato, mare ¿Qué mierda harás con eso? ¿Cómo chucha vas a llegar si no puta tienes esta mierda? ¿Dónde está tu A, tu Daga, tu Adder Lens? Tu Force Puseamos abajo, macholito, mierda Soy demasiado, hombre Demasiado, pingón, hombre Van a querer matar al centro Al centro de la timpa, de la cabeza Cuídenme, cuídenme, mierda Al buscar otro amor Tu Rampey, tu Rampey La Kombi, la Kombi, la Kombi, la Kombi Se quedó, huevo Vuelan, 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 vuelan por ahí Ayúdenlo, ayúdenlo No diré Hora por mí Cuando ríes ¿Qué tal me tiré? Por eso no saco mis prohibidos Por eso no saco mis prohibidos Por esa razón que no saco mis prohibidos Mi pregunta es, ¿por qué solo juegas 3D? Por esto Saco un nuevo ED y ya empieza Se empieza a romper el esquema La armonía del juego se empieza a destruir No hay diversión Concha tu madre Al bus No diré Que mi alma pone Hacen huevadas Ya me voy Me voy, me voy Me están haciendo huevadas Me voy A ver La cena de esta noche Llega, gracias ¡Ah! Anthony Joseph Jesús Daniel Nino Teófilo Gracias Chicos ¿Qué chucha quieren que coma? Me voy al 7 sopas En la noche voy a subir mi fotito Ya una sopita Y para mi perro una rostrofita ¿Ya? ¿Está bien? Iwito hoy veía los videos que tenías con la chumi Y se notaba que ella te amaba sin ser interesada Porque no intentas volver con ella Yo sé que Ya ahora si te puedes retirar Mira que te estoy tratando bien No quiero enojarme Y empezar a insultar Hoy firme De acá a media hora es el cumple del DBK Me había olvidado A ver si tú me permites Tal como rompiste las 10 lucas Cholo de mierda Ayer me hiciste romper plata que era para ti No me obligues a romper hoy día otra La próxima que sortee mi teclado Si te pones liso lo voy a romper en tu cara A mí me llega el pincho Y nadie se lleva esa mierda A mí me llega A mí me respeta Si la plata está tirada A paostar en la casa de apuestas del Comanche Ese si paga bien No como el tío Chupala Piola Piola ¿Dónde estás? Es el culo de tu vieja de tantos ¿Dónde estás? A ver, a ver, a ver Chao Teclados malogrados Chao Corre, 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 corre Vete, vete Tu vida Tu vida